Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. FECOTRA participó de una reunión con la ministra Silvina Batakis. El lunes 16 de noviembre, una delegación de representantes de diversos sectores del movimiento cooperativo se reunió con Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, para expresar el apoyo a la candidatura de Daniel Scioli de distintas federaciones de cooperativas productivas e industriales. La delegación contó con la presencia de cinco representantes de nuestra federación. Nuevo video sobre jóvenes cooperativistas en el mundo. SICOPA lanzó recientemente el video Trabajando Juntos por un Futuro Cooperativo, el cual fue filmado de forma colaborativa, compartiendo experiencias, desafíos y motivaciones de jóvenes cooperativistas en nueve países del mundo. El Área de Comunicación Internacional de FECOTRA participó en la creación de este proyecto fílmico que tiene como eje a los jóvenes cooperativistas. Además, la cooperativa de trabajo Bases participó del video contando su experiencia. El cooperativismo argentino reafirma su posición en el plano global. Ariel Huarco, presidente de Cooperar y miembro del Comité Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, obtuvo el segundo lugar con más de 200 votos en las elecciones generales de la ASI, realizadas a mediados de noviembre en Turquía. Por su parte, José Orba y Zeta fue confirmado como miembro pleno en representación de FECOTRA y Cooperar en el Comité Ejecutivo de SICOPA. Escuchamos a José Orba y Zeta, miembro pleno del Comité Ejecutivo de SICOPA. Cada dos años se realizan estas asambleas de la Alianza Cooperativa Internacional, y cada cuatro la asamblea del Comité de Cooperativa de Trabajo, que es parte también de la Alianza Cooperativa Internacional. Nosotros, para esta circunstancia, era muy especial porque había renunciado la presidenta, Pauline Green, de la Alianza Cooperativa Internacional, y había que elegir una presidenta o presidente para la alianza hasta finalizar mandato, que es dentro de dos años. Así que, bueno, se presentaron cuatro candidatos de distintos lugares del mundo. Monique Leroux, del Grupo de Ahorro y Créditos de Jardin, de Quebec, Canadá. Ariel Huarco, nuestro presidente de Cooperar, de Argentina. Eud de Freitas, de Melo, de Unimed, una cooperativa de médicos de Brasil. Y Jean-Louis Bancel, de Cooperativas de Ahorro y Créditos de Francia. Los dos más votados fueron Monique Leroux, que fue consagrada la nueva presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional. Y el segundo más votado fue Ariel Huarco, de Argentina. De alguna manera, eran los dos candidatos más potentes y fue muy importante para nosotros los argentinos y para los latinoamericanos en general, que respaldamos a Ariel. Porque, bueno, Ariel es un hombre joven que es presidente de la Cooperativa Eléctrica de Coronel Pringles. Digamos, presidente de COBA, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires. Y presidente de Cooperar y vicepresidente de las Cooperativas de las Américas. Un auténtico y genuino cooperativista que hizo una serie de planteos, digamos, en relación a impulsar proyectos que reactiven y renueven a la Alianza Cooperativa Internacional. Y la pongan en el camino de jugar un rol importante en la construcción del mundo nuevo que se intenta hacer. Que sea un mundo para todos y no para unos pocos privilegiados. Pero, bueno, quedaron sentadas las bases. Tanto Ariel como Gabriela Bufa son representantes de Argentina en el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional. Y ellos continúan, continúa la tarea, digamos, y queda muy bien posicionado Ariel para cuando dentro de dos años se vuelva a renovar la presidencia. Y todo el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional podamos participar nuevamente. Bueno, cada cuatro años se renueva el Comité Ejecutivo de SICOPA. Yo había estado, he entrado en el Comité Ejecutivo por derecho propio por haber sido presidente de SICOPA MERCOSUR. Digamos, los presidentes de SICOPA América, SICOPA Norteamérica y SICOPA MERCOSUR integran junto al presidente de SICOPA Europa por derecho propio el Comité Ejecutivo del Cooperativismo de Trabajo Mundial. En este caso, como yo ya no soy presidente de SICOPA MERCOSUR, me postulé para ser electo, como miembro electo. Y bueno, los miembros electos que nos presentamos fuimos votados por unanimidad en el Congreso. Así que por cuatro años tendré representación de FECOTRA, del Cooperativismo de Trabajo de Argentina y del Cooperativismo de Trabajo de América, compartido con otros compañeros, ¿no? FECOTRA Radial. Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra punto org punto ar.